Tengo que mencionar las recientes obras de acondicionamiento de este espacio, las cuales me permiten hacer una visita por mi querida ciudad de Salamanca, sin salir de estas cuatro paredes. Salamanca ofrece por cuarto año consecutivo visitas guiadas, teatralizadas, a espacios monumentales que normalmente están cerrados al público, bajo el nombre Las Llaves de la Ciudad. Esta iniciativa busca ampliar la oferta turística y acercar a los visitantes los tesoros más recónditos de la ciudad. Es un esfuerzo y un programa fundamental que permite que la ciudad de Salamanca aproveche su potencial monumental y sobre todo su potencial turístico. Este es el objetivo fundamental del programa Las Llaves de la Ciudad. Y como decía, del 8 de noviembre al 18 de diciembre va a estar abierto a todas las personas de dentro y de fuera de la ciudad de Salamanca. Además, la oferta del programa está completada con representaciones teatrales, como la que hemos podido ver en estos momentos, y también con guías especializados o con actuaciones musicales. En su cuarta edición son 12 los espacios que conforman esta iniciativa que abre las puertas de nuevos monumentos como son la Iglesia de San Millán, la Casa Museo Zacarías González y la Casa de las Viejas.